¿Qué tal? Muy buenas tardes, habla tu servidora, Janet Ramírez, aquí estamos completamente en vivo y bueno, como hemos mencionado, cada miércoles vamos a estar compartiendo diferentes cápsulas, sobre todo el tema de hoy, hoy nos compete sobre conocer mucho más sobre la vitamina A, conocer qué funciones tiene la vitamina A, qué va a ser en nuestro cuerpo la vitamina A y bueno, vamos a conocer mucho más de ello, muchos remedios maravillosos que vamos a también a compartir para que los hagan en casa, también es importante que nos mencionen cómo se sienten con estos remedios, qué tal les caen y sobre todo, qué experiencia, qué resultados tuvimos con ello. Así es que arrancamos, saludos a todas las personas que ya están mandando mensajitos, corazoncitos, saludos, todo, muchísimas gracias y bueno, vamos a empezar para conocer más sobre la vitamina A. Bueno, pues sabemos que la vitamina A hay dos tipos de grupos en cuestión de las vitaminas, tanto lo que le llamamos hidrosolubles, que bueno, significa que son solubles en agua. ¿Cuáles son las que pertenecen a este grupo? Vienen siendo todas las del complejo B y también la vitamina C y las que le llamamos liposolubles, que significa que son solubles en grasa. ¿Y cuáles son estas vitaminas? Vienen siendo la A, la E, la D y la K. Así es que liposolubles, la A, la D, la E y la K, para que sepamos esta información. Ahora, la vitamina A o también llamada retinol, su papel, vamos a ver algunas funciones. Tiene un papel indispensable en el ciclo o el tema de la vista o en el ciclo visual también. Previene enfermedades en los ojos como por ejemplo ceguera nocturna. ¿Cuál es la ceguera nocturna? Cuando entra un cuarto, cuarto la luz está apagada y puedo percibir algunos objetos. Entonces, quiere decir que bueno, dentro de todo, puedo, mis ojos pueden visualizar algunos, algún aparato, la televisión. Pero, cuando hay alguna deficiencia o hay poca cantidad de lo que es vitamina A en nuestros ojos, entramos al mismo cuarto oscuro y realmente no percibo el mueble, no percibo la televisión. Se ve prácticamente todo muy, muy oscuro. Entonces, ¿por qué realmente no hay esa capacidad por parte de los ojos? Y también tiene que ver con una deficiencia en la vitamina A. También está relacionada con una persona que no tiene una buena cantidad de vitamina A, tema de miopía, así como también tema de glaucoma, vista borrosa. Es algo que frecuentemente nos encontramos en consulta. ¿Qué? Nos dicen, siento la vista muy borrosa, mucho ardor en los ojos, el ojo seco, que también es un tema que vamos a trabajar porque también no está, no tiene realmente una buena cantidad de nutrientes. Principalmente ahorita que vamos a hablar sobre la vitamina A. Otra función que realiza la vitamina A es que es de vital importancia en la nutrición de la piel. Ayuda a prevenir manchas y a disminuir lo que son las famosas arruguitas que conforme el tiempo va pasando, pues se van obteniendo. Entonces, al final de la cápsula vamos a mencionar cuáles son los alimentos ricos en vitamina A para fortalecer nuestra piel. Y si presenta manchas, si presenta arruguitas, si presenta un melasma que también es igual a tener manchitas, vamos a ir corrigiendo. ¿Sale? También, otra función de la vitamina A es que es esencial durante el embarazo y la lactancia. Vamos a ver que está muy relacionada con el fortalecimiento de las mucosas. Y bueno, sabemos que en nuestro cuerpo hay una importante cantidad y área que tiene mucosas. También, otra de las funciones viene siendo que es indispensable del proceso de la cicatrización de todo enfocado principalmente en úlceras, también así como llagas, tanto internas como externas. Por ejemplo, si una persona nos llega con gastritis o una úlcera esofágica, gástrica o duodenal, recomendamos mucho lo que es el consumo de vitamina A, que ahorita voy a mencionar qué alimentos, y algunas combinaciones en base a ciertos padecimientos que normalmente pues vemos en consulta. Por ejemplo, gastritis, por ejemplo, al final de cuentas colitis que es una inflamación, pero principalmente si encontramos una úlcera en cualquier parte del cuerpo, interna o externa, se requiere presencia de vitamina A. También es importante mencionar en personas que tienen alguna quemadura, principalmente de primer grado o de segundo grado, o claro, de tercero, ya es indispensable una importante cantidad de vitamina A. También otras de las funciones donde tenemos importancia en la vitamina A es en cuestión de mucosas, que ya lo mencionamos, y también tiene que ver con la deficiencia y ciertas malformaciones en cuestiones de huesos. Por eso es importante que las mamás, y es en un proceso de embarazo o lactancia, consuman una importante cantidad de vitamina A. Como les mencionaba, está muy relacionada con las mucosas. Por lo tanto, personas que tengan algún tema en vías respiratorias, ya sea asma, ya sea hasta un tema de neumonía, que sabemos que es más infeccioso, que sí es importante un tratamiento integral, pero también es importante ayudar a nuestro cuerpo. Fibrosis pulmonar, que constantemente nos llegan casos así, cuando les damos la jugoterapia, notan esa diferencia, la persona empieza a eliminar toda la mucosidad y empieza a sacar, a sacar y a reparar. Entonces, ¿qué hacemos en el turismo? Que vamos reparando de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Entonces, eso es importante porque cuando una persona menciona en el tratamiento es que me dio un buen catarro, ¡qué bueno! Excelente, felicidades, porque el cuerpo está eliminando y está reparando de una forma maravillosa. Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias, un abrazo fuerte a todos, que pasen una excelente noche, que tengan dulces sueños, que soñen con los angelitos y de parte aquí de todo el equipo les deseamos lo mejor y una vida llena de bendiciones, de gozo, de salud, de bienestar para ustedes, para toda su familia. Y bueno, aprendí en la prédica del domingo a hacer todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, y bueno, tu camino se abre y te va llegando lo que tú requieres. Les voy a pasar los números telefónicos, es el 33-33-70-32. Y pueden mandar un WhatsApp, una llamada, y bueno, estamos completamente a sus órdenes. Un abrazo fuerte, cuídense mucho y que tengan una hermosa noche. Gracias, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.